Hola gente de Youtube, tanto tiempo, tanto tiempo, una semana que estuve desaparecido sin subir nada de video Y nada señores, volvemos con todo, hoy vamos a reaccionar a Neutro Yori, Nico La Fábrica Nico La Fábrica si, y Ave María, llama la canción, esta canción la estuve esperando No la pude reaccionar en el momento, perdonen, hace 5, mientras hace 5 días, perdonen Y nada señores, la iba a reaccionar cuando salió, pero bueno, me dormí, no pasa nada Neutro Yori en la casa, Neutro Yori en la casa, también señores, le quiero informar que se va a cambiar el contenido del canal Algunas veces voy a subir reacciones, otras gameplay, otras videos random y todo eso, voy a variar un poco Y nada señores, espero que les guste la idea, dejen abajo en los comentarios, y si les gusta la idea, bueno God, voy a subir Free Fire ahí, manso Así que nada señores, vamos a reaccionar a esto, va a ser una tremendamente locura Neutro Yori en la casa, Venezuela en la casa, vamos a ver También, gente, antes de comenzar, antes de comenzar, que se viene muy, muy duro Síganme en TikTok, estoy poniéndome las pilas en TikTok, así que vayan a seguirme Hoy llegamos a los 200 seguidores, así que muchísimas gracias, y nada, vamos a ver esto Es nuevo, ¿no? O sea, en la música Me gustó esa pausa Mi mamá siempre lo dijo, que nadie se confía Mi papá siempre lo dijo, que yo lo lograría Yo no soy un santo, pero canto y me gritan Ave María No, no, valió la pena la espera, eh Me gustó, me gustó la rima, eh, me gustó Muy duro, muy duro No, 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 qué locura videoclip, qué locura de todo, eh Qué locura, qué locura Esta parte la he visto, la he escuchado en Instagram, eh Estoy muy activo en el Neutro Shorty Pero increíble, eh, increíble Tirando barras ahí, tirando, tirando No, 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 muy, muy, tirando beef No, no, está, mucho palabreo acá, eh Mucho palabreo, mucho beef, mucho No, 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 muy bueno Muy bueno Neutro Shorty otra vez en el canal Increíble, eh, increíble Espero que no me tiren el copyright Me van a tirar, obviamente Pero espero que no me lo bloqueen al video Porque si no, me muero Esas pausas que hace Le queda increíble O sea, el videoclip también ayuda, eh Qué bruta mansión Esa parte está muy buena Oh, cómo suena eso Cómo suena eso, increíble, eh Y muy pronto se viene Problemas, puede ser La canción, no me acuerdo cómo se llamaba Pero está, Big Soto Neutro Shorty Y no me acuerdo del otro Pero son muy buenos, eh Son muy buenos Eh, canal, espere el lon Eh, capaz que lo suba primero Pero bueno Eh, sí Capaz que me queda talaguna Y la reaccioné Se viene una canción muy esperada, eh De Neutro Shorty Big Soto Y no, no Muy loco, muy loco El 6, creo El 6 de agosto No, no Es muy crack, eh Es muy crack Es bueno, es bueno Me gustó, me gustó, me gustó Digan abajo en los comentarios Si les gustó Eh, esta parte A mí me encantó, eh Me encantó Una locura Una locura Nico en la fábrica, eh Es de Venezuela, ¿no? Que dio un día A todos los que tuvieron Cuando no tenía A todos los que se voltearon Cuando vieron que ya no la convenía Qué tima, qué tima, Dios mío En cinco días En menos de una semana Dos millones Locura Que locura Me gustó, me gustó, me gustó Una locura Una locura el tema Aparte de Neutro Johnny No, estaba desaparecido En el canal, eh Después de ese álbum De ese gran álbum Locura Me encantó, señores Una locura Eh, también me gustó Mucho el videoclip Blanco y negro, ¿no? Todo el videoclip Blanco y negro ¿Puede ser? Sí, todo el videoclip Blanco y negro O sea What the plan Eh, y nada, señores Espero que les haya encantado La reacción Suscríbete al canal Dejen un pedazo de like Y nada, señores La verdad También se viene Cambio de contenido Espero que les guste El contenido que voy a subir Eh, obviamente Que no voy a dejar De subir reacciones Pero bueno Eh, increíble Neutro Jory La rompió 10 de 10 el tema Nicola Fábrica Me sorprendió Nunca lo había escuchado Me re sorprendió Qué locura Qué locura Y nada, señores Gracias porque ya estamos Por llegar a los 2.000 A los 2 Ay, ay, ay A los 2.000 suscriptores Un O sea No, no, no No entiendo No entiendo Cómo crecimos tanto Sin subir nada de videos Crecimos Una banda Y nada, señores Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Por comentar los videos Y nada, señores Chau, chau